muy buenas amigos soy en code y estamos en un nuevo desayuno en este caso bueno con una napolitana y un colacao que lo veáis a vuestra salud y bueno que os traigo hoy lo estáis viendo en pantalla simplemente lo estáis viendo en pantalla el new 3ds ha sacado un programa para bueno los más asiduos a la compañía no sé qué patrón llevarán les han enviado un correo electrónico con una pre compra antes de que el producto final sale salga al mercado europeo bueno una consola que bueno tiene buena pinta y que van a poder disfrutar a partir del día 12 o como fecha tope el 12 de ella les ha enviado un correo de una edición especial básicamente que la puedes comprar antes de tiempo y que no trae nada más o sea simplemente unas carcasas que en algún futuro no sé si se revalorizarán o no porque bueno a día de hoy pues la 3ds por ejemplo de de celda o crema está tirada de precio y como esas muchas otras o sea que desde especial no sé lo que puede tener el caso estoy indignado es con nintendo por no haberme incluido en este programa muy posiblemente no haría pues está viendo aquí el aura este raro vale gracias muy posiblemente aunque me hubieran enviado el correo no lo hubiera comprado ya os lo voy diciendo porque muy simple tengo pensado otros planes para mi new 3ds mini 3ds tiene que ser new 3ds xl y tiene que ser con capturadora o sea que me tocará esperar un poquito incluso de salida no me la compraré esperaré un poquito y venderé la capturadora que ya tengo no sé a quién no sé por cuánto pero la venderé soy así quiero esta consola con capturadora porque bueno preveo que nintendo en este momento no está pensando en hacer otro hardware portátil sino que va a seguir manteniendo esta consola unos cuantos años más y creo que bueno que si la va a aguantar unos cuantos años más como preveo que mínimo que voy a hacerme con esta incluso aunque sea un rediseño de la 3ds posiblemente lo que tengan pensado con esta consola es que funcione aparte o sea que funcione con los juegos de ds 3ds porque es una 3ds y que saquen juegos orientados simplemente a esta consola por ello voy a a esperar un poquito y me la pillaré por mi cuenta con una capturadora y así la pillaré básicamente aún aún así creo que es un una buena iniciativa aunque no me haya tocado el correo no entiendo por qué porque soy el que compra juegos soy el que registra juegos y soy el que con esos registros compra otras cosas es decir yo compro los juegos lo registro en el club nintendo y con las estrellas del club nintendo las utiliza para otra otro tipo de bueno para el catálogo que tienen pues lo que me va gustando lo voy pillando entonces no logro entender el por qué no se me ha incluido en en ese fichero por así decirlo cuando sí que lo he estado por ejemplo con la copia es más bros de 3ds esto mismo le pasó a un amigo un conocido de aquí de twitter seguramente sepa él quién es no decir nombres tampoco pero pero le pasó le tuve que dar yo un código de de más bros reservarle uno de más bros porque compraba y es cierto esto doy fe de ello si sale bayoneta 2 se compra dos bayonetas con la edición especial la mejor de todas ahora va a salir seguramente mayoras más pues se va a comprar se va a reservar dos ediciones especiales seguramente porque lo que hace es que una la guarda como tal y otra la es la que usa la que abre entonces en el logro como ese tipo de personas que están comprando que están no les incluyen en ese tipo de fichero pero bueno no logro entender tantas cosas de nintendo que es que bueno que le voy a hacer entonces a ver bueno a aquellos que que tengan la oportunidad de hacerse con ella a un precio de 200 dólares porque visto un vídeo del dúo no porque a mí nada he visto un vídeo del dúo colaborador del podcast os dejaré el enlace de la descripción de su vídeo dice que está 200 dólares entonces estando 200 dólares creo que es un buen precio además es una edición limitada que yo no sé bueno tiene unas carcasas limitadas que no se van a volver a hacer pero eso no pasa nada porque bueno vamos a una feria al primero que le veamos con esa edición limitada cogemos entre dos le agarramos yo le quito las carcasas y me la llevo a mi casa todo funciona así y ya está otra cosa no se me ocurre entonces bueno está bien este programa estos programas que están haciendo está bien tres de ese a mí me cautivo desde el primer momento creo que es un buen rediseño creo que es va a tener buena utilidad aparte de que mejora en el 3d que es lo que la característica la característica principal de esta consola que además es que se llama 3ds pues ponle 3d bueno coño entonces bueno habrá qué qué esperar a ver qué qué pasa a ver cuánto se la pillan de los que yo conozco quiero saber cuánto se la van a pillar si estás viendo este vídeo te ha llegado el correo y te la vas a pillar por favor házmelo saber para odiarte un poquito un poquito bastante demás entonces nada dicho esto pues yo creo que ya no tengo nada más que hablar de la 3ds me pongo triste porque por un lado la quiero pero por otro lado digo si es que te la vas a pillar con capturadora entonces qué pesa más qué pesa más no se me levantó triste y sé de gente de whatsapp que que la ha pillado estoy en un grupo de nex n desde aquí a todos un saludito y los muy cabrones hay alguno que ya ha enviado el a y es que la voy a tener ya y le odio en fin pues si no me muero hoy que vais a tener en el canal vale pues vais a tener en el canal de este vídeo como estáis viendo lógicamente vais a tener a las 11 y media captain patras or tracker estamos a día 8 con lo cual sería el 15 y 16 hoy capítulo 15 capítulo 16 uno a las 11 y media de la mañana otro a las 11 y media de la noche vais a tener la senda de guerrero a las 5 a las 2 vais a tener el capítulo final que me costó tanto grabar de piquín 3 el final ya lo damos por zanjado es un juego que bueno que lo dejé abandonado hace mucho tiempo creo que se merecía una segunda una tercera una cuarta oportunidad me lo jugó como diez veces bueno tanto como diez veces no pero sí que me lo pasaba lo mejor en el primer año sé que me lo pasé tres veces me lo he pasado dos más ponte que cinco o seis veces me lo he pasado tranquilamente porque es un juego que que es re jugable entonces bueno y que más vais a tener me olvido de algo ayer hice un directo así rando vino mi prima me dijo vamos a hacer un directo y hizo un directo no sé si hoy habrá directo no lo creo pero bueno si viene mi prima y le da la pájara bueno si alguien tiene su twitter que la intente convencer y que más a las 8 posiblemente suba un capítulo de pokemon ahora me voy a poner a grabar porque es que estoy terminando de grabar ya capta en toad que mato el plato estoy terminando de grabar capta en toad ya me quedan pocos capítulos y bueno prefiero coger y dejarme finiquitada la serie ya simplemente para reembedrizar y subir los vídeos y tenerlos ya todos preparados y olvidarme de capta en toad mientras se va emitiendo yo puedo coger otro juego y empezar con otro juego porque claro según termine la senda del guerrero yo tengo que pensado empezar con otra serie entonces bueno pues es ese tiempo al que me lleva el coger ponerme a grabar hacernos la vida del youtuber y nada si me da tiempo grabar pokemon de verdad lo subo tengo que empezar a darle chicha pokemon porque también quiero empezar otra serie de 3ds así que bueno poquito a poco irán saliendo las cosas en el canal poquito poco iréis viendo series nuevas porque tengo pensadas nuevas series para días concretos una vez a la semana van a estar chulas yo creo y os van a gustar así que nada si os ha gustado este vídeo le dais like lo compartís hacéis lo que queráis con él os vais al baño y lo utilizáis como papel que también se puede hacer y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias a todos por verlo de verdad un saludito y hasta luego